Un año más nos reunimos en esta casa de correos que es la sede de todos los madrileños para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El lema he escogido este año para la conmemoración que está a mi espalda, eres mujer, eres fuerte, es un lema que refleja la fortaleza de la mujer para derribar obstáculos y ocupar espacios que tradicionalmente han estado monopolizados por los hombres. Hoy queremos distinguir a siete mujeres que merecen nuestro reconocimiento por luchar en la consecución de esa plena igualdad de derechos y oportunidades y que esta sea una meta cada vez más cercana a todas las mujeres. Hoy queremos aquí reconocer el trabajo y el esfuerzo de estas siete mujeres y a través de ellas queremos también reconocer el de tantas mujeres anónimas que todavía hoy luchan para derribar barreras y para conseguir la igualdad. Su éxito es el éxito de todos y su triunfo es el triunfo de nuestra sociedad. Debemos seguir luchando para acabar con la más brutal de las formas de desigualdad entre sexos como es la violencia de género. Hasta que llegue el día en que no sea necesario celebrar este acto, tenemos que seguir luchando por la igualdad. Tenemos que seguir conmemorando este Día Internacional de la Mujer para que este sacrificio y el de muchas mujeres a lo largo de este año y de todos los años no sea estéril.